En los tres últimos vídeos conté qué características mirar cuando compres un plato para scratching. Pero no estaba al tanto de un problema que tienen algunos modelos Super OEM. Check this out. Es en el control del motor, la rapidez con la que corrigen la velocidad después de manipular el disco. Algunos tardan demasiado después de soltar, incluso con par motor alto. Yo no era consciente de que los dos últimos modelos de platos que he tenido son de los mejores que han existido en ese aspecto. Corrigir muy rápidamente la velocidad de forma muy precisa. Y ahora que tengo un Reloop RP8000S, veo el mérito que tiene conseguir eso. Aquí muestro unas comparaciones con el TT500 que no tiene ese problema. ¡Suscríbete al canal! Como ves, con el pitch muy bajo es como más se nota. Esto es un gran problema si quieres hacer scratches de fraseos con el pitch a esa velocidad. Y para scratch melódico también es un problema porque desafina después de soltar el disco. Pero para scratchear con sonidos one shot, es decir, samples de un solo golpe y que no son melódicos, no es tan importante. Se notará poco o nada la diferencia de velocidad y al ser de solo un golpe no se notará si solo se usa ese sample. Por tanto, si te quieres dedicar al scratching en serio o ves que puede afectar esto a la aplicación que quieras darle al plato, ya sabes, evita esto super oen. Pero insisto que le pasa a algunos, no a todos. Dejo una lista de modelos afectados y no afectados en el comentario fijado y otra información actualizada si la hubiese. Si sabes decir alguno tú, tanto que vaya bien como que no, responde ese comentario para compartir el conocimiento. Y en el próximo vídeo, que lo pondré aquí cuando salga, hablaré de los mejores platos que existen para scratching actualmente según lo que he visto. Si quieres meterte en el juego de veras, tienes que verlo. Un saludo y gracias por visualizar.